¡Vamos a entrenar glúteos! Comenzamos acá preparándonos. Manos adelante, cadera hacia atrás. Muy bien, quédate acá. Perfecto, te voy mostrando el ejercicio. Desde esta posición, pierna extendida, voy al lateral y vuelvo. ¿Sí? ¿Estamos listos para comenzar? Va, al costado y arriba. Eso. Contraigo bien el glúteo, la pierna extendida. Ya se empieza a sentir. Y a mi postura, la cadera alineada, solo concentramos la fuerza en el glúteo. Bien, esto se va a intensificar. Ahora hacemos cuatro, tres, dos, uno. Toco al costado y arriba. Tres, dos, uno. Y al otro lado. Muy bien. ¿Querías glúteos fuertes? Estás en el lugar indicado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Vamos a cambiar de lado, mirá. Nos acostamos y nos vamos a recuperar de esta manera. Rodillas al pecho. Inspiro profundo. Exhalo. ¿Venís bien? Sí, claro que sí. Mirá, te voy mostrando el siguiente ejercicio. Cadera arriba. Extiendo la pierna y bajo. Vamos. Arriba. Extiendo y bajo. Arriba. Presiono y bajo. Subo. Extiendo. Presiono y bajo. Cadera adelante. Concentro bien acá el trabajo en el glúteo. Arriba. ¡Uh! Esto sigue, ¿sí? Ahora, uno, dos, tres. Extiendo y vuelvo. Tres, dos, uno. Extiendo. Y sigo. ¡Uh! Empieza a quemar todo. ¿Querías resultados? Entonces, seguí conmigo. ¡Más! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ahora, vamos a girar. Le pongo boca abajo. Manos adelante. Nos recuperamos de esta manera. ¿Cómo estás? ¿Venís bien? Sí. Bien, te voy mostrando lo que sigue en esta posición. Pierna extendida. Toco el costado. Vuelvo hacia atrás. ¡Vamos! Costado y atrás. Vamos del otro lado ahora. Sigo. Siempre cuidando la postura. Concentrando bien el trabajo en el glúteo. Sigo. Seguimos. Cuatro, tres, dos, uno. Al costado y arriba. ¡Bien intenso! Seguí conmigo. ¡Venís muy bien! ¡Sigo! Un poco más. ¡Bien! Vamos del otro lado. Vamos a recuperar así. Apoyo la espalda. Vamos a llevar rodillas cerca del pecho. Aprovecha a recuperarte. Porque se viene una parte intensa. ¡Bien! Estamos listos para seguir. Arriba. Extiendo. Y bajo. ¿Listos? Vamos. Arriba. Pateo. Y bajo. Arriba. Pateo. Y bajo. Arriba. Pateo. Y bajo. Mirá. Cadera adelante. Contraigo acá. Contraigo. ¿Se siente? Claro que sí. Ahora tres. Uno. Dos. Tres. Extiendo. Y arriba. Tres. Dos. Uno. Extiendo. Y esto sigue. Muy bien. Seguimos. Bárbaro. Bárbaro. Muy buen trabajo. V tribunal. Tres. 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 Vamos a pasar.